Ya está aquí, 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 ya está aquí El señor del espectáculo, el señor del espectáculo, el señor del espectáculo Tomando el control de la ciudad Desde la calle, desde la calle DJ Henderson Tu diversión Al máximo Mezclando y demostrando una vez más su potencial creativo Mezclando y demostrando una vez más su potencial creativo Henderson El señor del espectáculo Voy por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Pero si no puedes, ni modo que hacer T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T 택o Más allá de lo que imagina Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Hay tantos trabaja como yo y no tengo nada Hay tantos trabaja como yo y no tengo nada Hay como tú, ay pero que trabaja, trabaja Y no tengo nada, hay tantos trabaja Y no tengo nada, hay como nosotros No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada No, 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 no La música suena mejor DJ Anderson El señor del espectáculo El señor del espectáculo Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Hay tantos trabaja como yo y no tengo nada Como tú, hay tantos trabaja como yo Y no tengo nada, hay como tú Ay pero que trabaja, trabaja Y no tengo nada, hay tantos trabaja Y no tengo nada, hay como nosotros No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada No, 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 no Somos Producciones Producciones Vanessa La Destructora La Destructora La Destructora La Destructora La Destructora Estás escuchando a Estás escuchando a El señor del espectáculo Todo el mundo bailando Todo el mundo gozando Todo el mundo bailando aquí Todo el mundo gozando aquí Todo el mundo me encanta el coro Que esta noche traigo yo Todo el mundo me encanta el coro Que esta noche traigo yo Y dice así La rumba está de pinta Todo el mundo es que ella baila Y nadie le para bola Y nadie le para bola La rumba está de pinta Todo el mundo es que ella baila Y nadie le para bola 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 Le para, le para, le para, le para, le para ¡Ey! 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 Eventos Company Eventos Company ¡Esto si es patrocinio! ¡Esto si es patrocinio! La Máxima Diversión La Máxima Diversión DJ Henderson A cuerpo cobarde, ¿cómo te me digas? Chocar es una pega, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, ¿cómo te me digas? Chocar es una pega. Que Dios me la guarde. DJ Anderson. Estás disfrutando la música de... DJ, DJ Anderson. El señor del espectáculo. Dile así. Ella tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho. Ella tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho. Mucho, 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 mucho. Ediciones y producciones Ediciones y producciones Andreina de Abreu La explosiva DJ Anderson Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Si te quieres divertir Con un concierto Un verano en Nueva York 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mí una vieja me dijo que tienen vela prendía Unos la pagan de noche, otros la prenden de día Apágame la vela, apágame la vela, apágame la vela Pero que apágame la vela, pa' terminar la porfía Me voy a meter a la guardia, unos coquen la pistola Otros coquen la pola y nada, apágame la vela Ay, apágame la vela, apágame la vela Pero que apágame la vela, dale mambo DJ Anderson El señor del espectáculo El que todos conocen Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar DJ Anderson Hey El señor del espectáculo Dedicado al país más hermoso del mundo Venezuela Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpear Soy como el viento en la miez Siento el Caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar Vengo mi estela El rumor del llaro En una canción Que me desvela Y si un día Tengo que naufragar Y el tipón Y el tipón Rompe mis velas Enterra Mi cuerpo Cerra del mar En Venezuela El señor del espectáculo El señor del espectáculo El señor del espectáculo El espectáculo joven de Venezuela El espectáculo joven de Venezuela Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No tengo ningún placer Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No tengo ningún placer No tengo ningún placer DJ Enderson Enderson El señor del espectáculo Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Sé que tú me estimas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te concele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele No se acuerda más de ti Y eso se acuerda más de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DJ Anderson, el que posee el estilo ideal para todas tus fiestas Y sin aburrir a nadie, colocando todo tipo de música